Bueno, pues Javier Prieto el Impecable, Rodrigo Mejía del Jaguar, bueno, pues una pelea interesante. Los dos estuvieron muy bien en peso. Rodrigo, el momento de trascender en tu carrera esta pelea frente a Javier. Para mí, primero que nada, es un honor enfrentarme a un campeón mundial. La verdad, sí me dio mucha emoción eso cuando me dijeron, lo acepté por lo mismo, porque no todos ya se topa hacer una pelea con un campeón mundial. Para mí sí es un honor y no porque esté aquí ni nada de eso, pero sí, era algo que yo quería y también para ver qué puedo hacer con mi carrera, si sigo o me quedo, es como una prueba para mí. Pero ha sido en un pleno ascendente, ¿no? De hace unas dos o tres peleas, ¿para qué te hemos visto mejorar mucho, sobre todo en la condición física? Sí, con esto es gracias a mi manager, gracias a mis compañeros de la universidad que estamos entrenando todos en conjunto para poder sacarnos de todos así. Sí, desgraciadamente las dos últimas peleas no nos fue muy bien. Siento que me robaron, pero digo, al final de cuentas son peleas perdidas. Y bueno, te repito, un gran honor pelear a un campeón mundial, porque yo me siento muy agradecido. Javier, pues Rodrigo, ¿me guía un buen cáliz para ti en este momento? Así es, como todos lo saben, vengo de un retiro, no de un año, pero bueno, esperemos en Dios y yo creo que también se preparó bien, igual que yo, y pues vamos a ver una pelea muy explosiva el día sábado. Oye, viene gente de Michoacán a apoyarte, ¿cómo viene la gente de allá? Así es, viene todo el mundo, toda mi porra, yo creo que va a ser algo muy bonito, a pesar de que ya tenía cuatro años que no peleaba aquí en México, yo creo que es como mi segunda casa y pues contentos todos de volver a pelear aquí en México. Oye, Javier, ¿una pelea de táctica o de dos trenes de frente chocando? Yo creo que a todas las pelas son diferentes, vamos a ver la estrategia que vamos a utilizar el día de la pelea, como se nos presenta el rival y pues así vamos a trabajar. Rodrigo, ¿de choque o de...? Después hay que pensar, porque si es, después de mi lado tengo que pensar mucho, no puedo meter mucho, dado la experiencia que él trae y todo eso, pero no, esperamos dar, más que nada es el espectáculo, dar un buen show, una buena pelea a los dos y salir limpios los dos, salir de pie y salir conmigo. Y si, alzándose de menos los dos, ¿no? Quiero, ¿o qué?